La legislatura sancionada a partir de la ley 1200, un régimen de retiro anticipado con carácter voluntario, que está destinado a todos los trabajadores de la Administración Central, de los entes descentralizados y autárquicos y también Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Este régimen está destinado a aquellos trabajadores que tengan más de un año de antigüedad, es decir, como mínimo se requiere que tengan un año de antigüedad y aquellos también que estén próximos a jubilarse, es decir, que es un abanico bastante amplio, desde dos años de antigüedad hasta 23, 24 años de servicios. Los únicos que quedan excluidos de este régimen van a ser los médicos, el personal penitenciario, en realidad más que los médicos, los profesionales de la salud, los policías y el sistema penitenciario, el personal del sistema penitenciario. Tiene como finalidad que los trabajadores que ya decidan no seguir trabajando, prestando servicios en la Administración Pública, puedan acogerse a este beneficio percibiendo una remuneración que va a ser el 60% de lo que venían percibiendo normal y habitualmente, por un lapso de 36 meses. Tiene como novedad este programa que se puede computar como años de servicio y el beneficio que se percibe, esa remuneración que se percibiría, va a estar sujeta a aportes y contribuciones, con lo cual se puede computar para los que le faltan uno, dos o tres años para poder jubilarse. Así que esperamos tener buen suceso con esto, de hecho ya ha tenido muy buena repercusión y hay muchas consultas respecto de cómo anotarse y estamos haciendo todo lo que es la reglamentación para implementarla a partir de la primera semana de marzo, seguramente, todo el proceso de inscripción. ¿Cuál ha sido el contexto en el que se ha aprobado este régimen? ¿El por qué? ¿Los motivos por los que se ha decidido adoptar este mecanismo? Bueno, tenemos diferentes motivos, pero uno que es institucional, que es el consenso fiscal que hemos suscripto con la provincia, la Guardia de Abertones, con el Gobierno de la Nación, en el cual nos hemos comprometido a poder crear estos regímenes de retiro. Asimismo, los municipios también han adherido en el consenso fiscal provincial para lograr una eficientización en cuanto a lo que es el Estado, poder reducir el gasto, un poco lo que es el gasto corriente, eligiendo, digamos, a los trabajadores voluntariamente salir del empleo público. Así que, eso es la primera situación. Y la segunda es el hecho de que realmente tenemos comprometido el 90% del presupuesto en el inciso 1, que es sueldos y contribuciones, y realmente, si lográramos no estar tan comprometidos en cuanto a lo salarial, también permitiría poder discutir una pauta salarial año a año sin estar pensando en poner en jaque todo lo que es la gestión pública. Así que, realmente, también entendemos que se trata de darle la posibilidad a los trabajadores de elegir emigrar hacia otras actividades privadas. Hay muchos trabajadores que están en condiciones de jubilarse, o aquellos que ya estaban con largo tratamiento, o aquellos que vieron al Estado como una oportunidad de tener un salario seguro y hoy ven la actividad privada o un emprendimiento profesional o comercial propio. Y quizás esto sea un incentivo para poder mejorar su situación personal. Así que, realmente, entendemos que existen varios factores, y esos son los que tuvimos en cuenta. Hasta ahora hemos recogido muchas inquietudes de los trabajadores y esperamos que en marzo puedan tener un programa muy exitoso.